¡Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11! Pasó una semanita en el que no pudimos grabar, tuvimos algunos compromisos laborales que atender, pero hoy volvemos con todo. Si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Vamos a mostrar los resultados de las últimas dos jornadas que no pudimos analizar. No se preocupen, no vamos a analizar esa, si no el video se hace muy largo, solo vamos a mostrar resultados. Y luego si ya nos metemos de lleno en la jornada número 15, que es la que nos atañe en este momento. La jornada número 13 finalizó de la siguiente manera. Charatenango empató 2 a 2 contra el cuadro de Atlético Marte. Luis Ángel Firpo igualó a un gol con Municipal Imeño, lo mismo que Metapan y Santa Tecla. 11 Deportivo también empató 2 por 2 contra Jokoro. Y los ganadores de esta jornada fueron Alianza goleando 4 a 0 a Platense y Club Deportivo Águila, que se llevó el clásico en Santa Ana 0-1. Mientras tanto, la jornada número 14 nos dejó lo siguiente. Un empate de 1 a 1 entre Limeño y Once Deportivo. Firpo ganó 1-3 en campo de Platense. FAS empató 0 a 0 en Tierra de Fuego ante Jokoro. Santa Tecla no pasó de la igualdad contra Marte sin goles. Club Deportivo Águila barrió 4 por 0 al cuadro de Isidro Metapan y Alianza por la mínima derrotó a Charatenango. Ahora sí, metámonos de lleno en los titulares que nos ha dejado esta jornada número 15. Y arrancamos en Charatenango, donde para mí hemos visto al gran ganador de la jornada, que es Santa Tecla. Y gran ganador por varias cosas. Primero, porque los resultados jugaron a favor de sí. Atlético Marte, rival directo, perdió. Platense, rival directo, empató. No pudo salir del empate contra Once Deportivo. Y se estaba enfrentando a su otro rival directo, que era Charatenango, al cual con la victoria ya le saca una extensión de 6 puntos de ventaja, lo cual me parece importante en un partido donde Ernesto Goches utilizó una rotación altamente juvenil y que quizás lo que le faltaba de experiencia lo compensó con intensidad. El cuadro de Santa Tecla incomodó a un Charatenango que jamás entendió la importancia del partido que se estaba jugando. Y en la segunda parte Ernesto Goches hizo ingresar a los más experimentados, quienes tuvieron un poquito más de punch, con lo que se llevaron el partido. Eduardo Rodríguez e Irving Herrera fueron los anotadores para el conjunto de los Periquitos. En Metapan vimos un constante quiero y no puedo del cuadro Jaguar, que empezó muy bien los primeros 10 minutos del partido, pero que después de eso, Jokoro empezó a ser mucho mejor, empezó a correr muchísimo, le robó la pelota en el medio campo. Y cuando Metapan se encuentra con el gol de Bayron López, un golazo por cierto del lateral derecho a pierna cambiada, cuando se encuentra ese gol y Metapan intenta defenderlo, un error autodestructivo también le hace pasar de un 1 a 0, que probablemente pudo haber sostenido, a cederlo sin ninguna razón aparente. En la segunda parte intentó ser mucho más ofensivo con los cambios, ingresando a Julio Amaya, Cristian Aguilar, pero igual era querer ir a portería y no poder generar oportunidades peligrosas. Jokoro no tuvo precisión para ganárselo en la contra y el resultado fue 1 por 1. Los goles el de Bayron López que ya mencionábamos y John Machado aprovechando el error entre Milton Molina y Emi Rivera para marcar el 1 por 1 definitivo. En San Salvador vimos las soluciones chochera, y es que la chochera Castillo no solamente ha sido una solución para el juego de Club Deportivo Águila, sino también para el ambiente interno que estaba viviendo el conjunto emplumado y en este partido en particular para encontrar las modificaciones que le llevaron a la victoria, porque de hecho dos de los futbolistas que ingresan en la segunda parte son los que terminan resolviendo el encuentro a favor de los migueleños. Los goles, Andrés Quejada le volvió a anotar a su ex equipo, mientras que Derby Carrillo en autogol, sí, el tiro libre de Jan Maciel pega posteriormente en Derby Carrillo y es autogol del guardameta, y Dixon Rivas le dieron la victoria al conjunto de Agustín Castillo. En Usulután vimos una victoria de peso de Luis Ángel Firpo, en un encuentro en el que me parece que más allá del gol de Alianza y una oportunidad más, que si no me equivoco la tuvo la cabrita Portillo, si no mal recuerdo, creo que Firpo fue gran nominador del partido. En la primera parte defendió muy bien, el único contragolpe que hizo Alianza obviamente le pesó al conjunto pampero, porque no había estructurado un partido para aguantar contragolpes, sino para posicionalmente ganarle el encuentro Alianza en lo defensivo. Le había faltado un poquito en ataque, de hecho estaba recurriendo demasiado el pelotazo. E irónicamente, lo que voy a decir, el gol de Alianza le viene bien a Firpo, porque a partir de eso el Toto ajusta, pasa un 4-2-4 muy ofensivo, en el que volvió loco a los albos de la Alianza, Jomal Williams volviendo a su posición natural como extremo izquierdo, y básicamente se comió el segundo tiempo, tanto ofensiva como defensivamente a los albos de la Alianza. Los goles llegaron por intermedio de Luis Canales y Jomal Williams para los Toros Pamperos, mientras que Marvin Monterrosa había abierto el marcador para los albos del Alianza. En Aguachapán hemos visto una difícil gestión en casa, a Once Deportivo se le está volviendo una mala costumbre el ceder resultados de local, cuando se pone en ventaja, porque parece que a Carlos Romero le está faltando el cómo mantener, el cómo aguantar, el cómo procesar los resultados positivos con pelota. Por lo general le va cediendo la iniciativa al conjunto rival, y ya sabemos que Once Deportivo es fuerte con pelota, pero cuando no la tiene un equipo con tantos futbolistas que le encantan combinarse, que le encanta tocar a ras de piso, va sufriendo poquito a poco, y se le escapó otro partido que pudo haber sido victoria para el conjunto del tanque fronterizo. Jorge Cruz anotó para Once Deportivo, mientras que Juan Camilo Delgado volvió a anotar después de varias fechas para Platense. Y el último partido de la jornada nos lleva hasta Santa Ana, donde vimos cómo Faz estaba rompiendo la mala racha, el conjunto santaneco que le costó acomodarse en el partido contra un municipal imeño, que se volvió a poner en ventaja, si no mal recuerdo, por tercer partido consecutivo, pero que la reacción posterior del gol es muy buena, Kevin Reyes empieza a cargarse el equipo al hombro, y que definitivamente me parece Faz lo gana en la segunda parte, con los movimientos que le dan muchísimo más dinamismo, a Jorge Rodríguez, porque Brian Landaverde, porque Wilma moviéndose al centro, porque Guillermo Estradela le dan otra energía y otra velocidad al equipo, la cual no pudo contener municipal imeño, empieza a dejar espacios interiores cada vez más constantes, y así el conjunto santaneco encuentra el gol de la victoria. Kevin Reyes y Guillermo Estradela marcaron para el campeón nacional, mientras que Edwin Sánchez marcó por tercer jornada consecutiva en el campeonato paramunicipal limeño. Luego de estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Alianza es líder con 33 puntos, Club Deportivo Faz ya recorta un poquito la desventaja con 29 unidades, Águila ha pasado al tercer lugar con 26 puntos, 11 Deportivo están a cuarta casilla con 25, Jocoro y Firpo tienen 22 cada uno, pero con mejor diferencia de goles para el conjunto fogonero, Platense tiene 20, y cerrando la zona de clasificación está Santa Tecla con 19, Marte le sigue con 16, Chalatenango que tiene 13 unidades, Limeño y Metafank están solitos en el fondo con 8 puntos cada uno. Además, vamos a actualizar la tabla de goleadores y asistentes, ya que los máximos goleadores son Dubier Riascos con 10 anotaciones, Luis Peralta y Jomal Williams cada uno con 8, Juan Camilo Delgado 7, Edgar Medrano y Wesley El Tanque Da Silva que tienen 6 tantos cada uno. Los asistidores sigue dominando Guillermo Estradela con 6, pero ya le han igualado Yuvini Salamanca y Michel Mercado, Edgar Medrano tiene 5, Cristian Oliveira y Nicolás Martínez, el argentino, tienen 4 asistencias cada uno. Tras este análisis de la jornada, toca que hablar un poquito de aquellos futbolistas que destacaron más. Primero, menciones especiales. En el partido entre Chalatenango y Santa Tecla me gustó mucho la participación de Josué Santos, central camiseta número 3 de Santa Tecla, estaba cubriendo a Fabricio Silva que no inició el partido, y me parece que lo hizo muy bien. Partido muy correcto, no perdió en ningún duelo, defendió muy bien su área, cuando salió a anticipar eran anticipaciones bien premeditadas, nunca se arriesgó de más en ninguna jugada, y creo que termina siendo una gran pareja con Alex Mendoza, incluso me parece, como bien lo digo, siendo el mejor de los dos. Elvis Claros en Jokoro, otro central que también estuvo sublime al momento de defender el área, todo lo que llegaba por el centro, Elvis Claros lo estaba cortando junto a su compañero, que vamos a destacar porque me pareció que hizo incluso un mejor partido. En Águila destacar a Dixon Rivas, un futbolista que no tiene tantos minutos quizás como a él le gustaría, pero cuando ingresa está haciendo un revulsivo interesante, ya acumula dos goles en el campeonato, y en esta ocasión le da una victoria importante a Águila, para volver a escalar una posición en la tabla, de posiciones valga la redundancia. Para Luis Ángel Firpo, Tardelli Peña me parece que estuvo imperial, el futbolista colombiano de los Toros, hace rato que no veía una defensa de Firpo tan sólidas, en este campeonato por lo menos, y me parece que ambos centrales, tanto Vigil como Tardelli se compenetraron muy bien, pero el colombiano estuvo un puntito todavía mejor que el salvadoreño. Y finalmente Kevin Reyes, que ya como decía antes, tiró del carro de Club Deportivo FAS constantemente, atacó, 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 muchos disparos de larga distancia, le dio un recurso diferente a FAS cuando parecía que estaba estancado, y encima consiguió el gol del empate, que le permitió a FAS el tener una reacción muy rápida en el partido. Ahora sí, vámonos con las estrellas que brillaron de más en esta jornada número 15. Y arrancamos nuevamente en el estadio del Sombrero, en el norte de la República, donde vamos a destacar al colombiano Eduardo Rodríguez, media punta de Santa Tecla. Eduardo ingresa en la segunda parte, en un momento donde Santa Tecla seguía siendo mejor por intensidad, pero le hacía falta punch al equipo de Ernesto Gómez. Ingresa con esa clara misión de darle ese puntito más de precisión que necesitaba el equipo y encuentra el gol en un tiro libre que posteriormente le ayuda a tratar de contragolpear y en el que deja la asistencia para el gol de Irving Herrera. Así que, más destacado imposible. Le bastaron, si no mal recuerdo, alrededor de 25 minutos para cambiar totalmente el partido a favor de su club. En Metapan vamos a destacar, más bien en la cancha de Metapan, vamos a destacar a un futbolista visitante, a un futbolista de Jocoro, Kevin Calderón Central, camiseta número 2 del cuadro de los Fogoneros, que me parece que hizo un gran partido defendiendo su área. Todo lo que venía por arriba, todo lo que venía por media altura, lo sacaba, estuvo bien en las barridas, nunca arriesgó de más, blocó disparos también. Me parece que Kevin termina siendo una actuación muy impecable en Metapan y que explica también el por qué el señor Héctor Ramírez Carvajal sufrió absolutamente casi nada en el partido. Viajemos hasta Usulután, donde también me parece que hay una figura bastante clara, a pesar de que hubo muchos rendimientos individuales muy buenos, que es Jomad Williams. Jomad Williams participa en la jugada del primer gol, dejando el penúltimo pase para la asistencia de Edgar Cruz y luego que marca un golazo para darle la vuelta al partido. Pero sobre todo lo coloco acá como la estrella, porque me parece que es el cambio, posicionalmente hablando, que le ayuda a Firpo a ganar el partido, porque Jomad Williams empieza jugando como delantero, más centrado y tratando de recibir los balonazos que le venían de atrás. Pero en el momento en el que juega por izquierda, tiene más participación, desequilibra muchísimo a Brian Tamacas, que me parece que tuvo pesadillas con el futbolista trinitense, siempre tuvo espacio para poder recibir y por lo tanto siempre creó caos a la defensa del cuadro paquidermo. Y en alianza, a pesar de la derrota, sí que me parece que hay un rendimiento muy destacable, que es el de Mario González en la portería, que llegó a sacar muchas pelotas, sobre todo en el segundo tiempo, ayudando que el equipo tratase de mantener un buen marcador para ellos. E incluso ya cuando estaban por debajo, ya cuando perdían 2-1, tapó un par que pudo haber significado la sentencia para el conjunto pampero. Y terminamos en Santa Ana, donde también voy a destacar un guardameta, que es Josael Sarabia, irónicamente ex guardameta de Club Deportivo FAS, tuvo participación con Limeño, debido a la expulsión de Aviel Aguilera a la anterior jornada. Y la verdad es que me pareció que estuvo bastante bien. Algo que me faltaba ver en Josael Sarabia era seguridad al momento de blocar sus disparos. Esta vez sí lo tuvo, porque cada vez que blocaba, que me parece que tuvo 4 o 5 intervenciones, 3 de ellas por lo menos con un alto grado de dificultad, y siempre lograba despejar hacia un costado, no cediendo el rebote en frente como para darle una segunda oportunidad al equipo, por lo que me parece, al equipo contrario me refiero, por lo que me pareció una muy buena actuación de Josael Sarabia, que lastimosamente no le sirvió a su club, para poder sacar aunque sea un punto del Oscar Alberto Quiteño. Y por otro lado, me parece que Brian Landaverde es la gran figura del Club Deportivo FAS, por lo menos en este partido. También ingresa en la segunda parte, revoluciona totalmente el partido, porque empieza a encontrar pasillos interiores, con mucho espacio, su movilidad genera ventajas para otros futbolistas, y ya sé, no interviene en el gol directamente, o sea, sí le da, me parece que le da el pase a Dustin Coreas, cuando, después de que él diese la asistencia, o antes de que él diese la asistencia más bien, sé que no participa directamente en el gol, pero me parece que Brian Landaverde explica, por qué empieza Limeño a dejar tantos espacios en el medio campo, y que posteriormente FAS lo supo aprovechar bien. Así que la dinámica, la claridad, y la visión de juego de Brian Landaverde, me parecieron destacados, para que FAS pudiese obtener la victoria. Ya habiendo analizado la jornada 15, vámonos con la 16, que se viene este próximo fin de semana, y arrancamos con muchos partidos el sábado, a las 3 de la tarde, Municipal Limeño y Metapan juegan un partido directo, que prácticamente vale 6 puntos, de cara a lo que es, no solo este, sino el siguiente campeonato. A la misma hora, pero en Tierra de Fuego, Jocoro recibe Atlético Marte, a las 3 y media, Platense jugará contra Club Deportivo FAS, a las 7 de la noche, Águila recibe a Santa Tecla, en duelo de dos equipos con buena dinámica, misma hora, pero en el Sergio Torres, Luis Ángel Firpo recibe al cuadro de Chalá Tenango, y cerramos el domingo el único partido dominical, 11 Deportivo recibirá a los salvos de la alianza en partido, entre dos equipos que están en la parte superior de la tabla de posiciones. De esta manera finalizamos este video, ya digo perdón que no haya podido subir la semana pasada, pero ya después de arreglar estas situaciones, volvemos en esta semana con muchísimo contenido fresco y del bueno. Espero que les haya gustado el video, si algo me faltó pueden colocarlo en los comentarios, para ayudarme a abrir el debate futbolístico, siempre y cuando sea de la manera más respetuosa. Un saludito para todos, cuídense mucho, chau chau.